Bueno, vamos a empezar el año, vamos a empezar el año con algo que nos gusta muchísimo, obviamente. Plugins gratuitos. Pero antes, fíjense, tengo nueva intro. Hola, soy Nico Astegiano. Hoy vamos a estar viendo un montón de plugins que son gratuitos. Lo que vamos a hacer en este caso, que es lo que hice yo en realidad, para ahorrarles trabajo a ustedes, yo busqué cuáles son los mejores plugins gratuitos que hay para ahora, para enero del 2023. Pero no los probé, o sea, más que lo que escuché y más que por ser los más populares en este momento, es la única información que tengo. Así que vamos a ir uno por uno, lo vamos a ir probando juntos, vamos a ir viendo qué hacen y además les voy a decir si realmente vale la pena o no bajárselos. O sea, lo vamos a evaluar juntos. Antes que nada, que sepan que acá no hay ninguna promoción, ningún sponsor, nada. Simplemente fueron los plugins que yo fui buscando de toda la gente que promocionó en YouTube y demás, y las listas y foros y esas cosas. El primer plugin que vamos a estar viendo se llama nada más y nada menos que Bass Lane. Así es, Bass Lane. De la gente de Tone Project. Por lo que tengo entendido, este plugin lo que hace es controlar la parte de los bajos. De alguna manera, por lo que ya voy viendo, es que podemos hacer width, es decir, podemos expandir en los graves, algo medio raro, pero acá veo armónicos, side harmonics, y acá veo MS. Bueno, como que parece ser algo que nos va a permitir controlar un poquito más las frecuencias graves. Vamos a ponerlo a prueba. Yo lo que primero hago siempre que tengo un plugin nuevo, pongo en default, es decir, que esté en default, como me lo trae, ahí está, 100% width, y acá me trae 300 Hz, amount of, bueno, y vamos a escuchar con unas drums, a ver qué pasa. Ahí va. Ah, como puedo ver, acá me está dando lo que es la panoramización, sería la imagen estéreo, si se va a ver, menos uno, menos uno, left, right. Ah, es para controlar más el width. A ver, si le saco acá. Bien, no escucho mucho lo que está haciendo. Pero bueno, acá también tenemos algo que dice que es para darle armónicos. A ver. Ahí va. Esto sí, sirve. Claro. Esto lo que estaría haciendo es agregar armónicos desde la frecuencia que nosotros indicamos acá, o sea, que está sumando información. Esto sí sirve, esa parte sí sirve. La parte del width, no la estoy entendiendo mucho si es para este tipo de instrumento, o sea, para la parte del bass lane. A mí me da la sensación de que, a ver si usamos otra cosa. Ahí va. Claro, lo que está haciendo es que a partir de donde nosotros seteamos la frecuencia, lo que va a hacer es como traer hacia el centro las frecuencias graves y dejar expandidas las frecuencias de donde marca, digamos, el knob hacia adelante, los medios o los medios graves, sí. Y el width lo que sería es como que también le da más expansión a toda esa frecuencia. Y los armónicos, agregar armónicos a partir de eso. La verdad que está muy interesante, está muy bueno para controlar los graves. En un grupo de drums andaría bien para poder dejar el grave del kick, por ejemplo, bien, bien sólido. Me parece que está muy bueno. O si no, también para guitarras, teclados y demás, para darle un poquito de expansión a la parte más aguda y dejar que la parte grave, ya sea de una guitarra o de un teclado o lo que sea, dejarlo bien en el centro para no tener problemas de fase. Y con los armónicos podemos jugar un montón. La verdad que interesante y su interfase fue lo que me llamó la atención. La veo muy profesional, muy bonita. Tiene un montón de cosas. Bueno, acá podemos ver el slope, por ejemplo, que eso también está bueno. Es la curva con la que va a hacer el corte la frecuencia y tenemos para ver en mono, que está haciendo en los sides, el solo. La verdad que está muy, muy completa. Y eso que por lo que miro acá no es la profesional. O sea, que la profesional debe traer aún más cosas. El siguiente plugin, como pueden ver, es una reverb de la gente de Black Roster Audio o Black Roster Audio que se llama Raw Gold, que está muy, muy buena. Y nada, veo que tiene pocos controles. Así que no sé, la interfaz está buena, ya me gusta. A ver, vamos a escucharlo un poco. Epa. Upa. Y el damper. Basscut. Che, está muy buena esta reverb. Es una reverb así tipo spring, que es bastante oscurita. No suena metálica, no suena plástico. La verdad que está súper interesante. Y lo que tenemos es un corte en graves. Acá no tenemos presets, ¿no? No podemos empezar con el preset de default. No tenemos, no hay presets. Tenemos un basscut. Súper, súper cómodo. Porque podemos poner desde cuándo empieza la reverb en lo que es frecuencia. Para que no afecte, en el caso de unas drums, los kicks y las frecuencias graves. Que después se nos hace todo un problema de fase. Tenemos el damper, es decir, cuánto dura el decaimiento de esta reverb. Más o menos, para que ustedes lo entiendan. Tiene el predelay, que esto es muy interesante. Y hasta cero milisegundos. Es decir, que la reverb empieza justo cuando golpea, en este caso el beat. Si no, lo podemos atrasar a un milisegundo o hasta 500 milisegundos. Para hacer ese efecto de predelay de rebote. Que está muy bueno. Para hacer tipo un redoblante como de los 80. Y un drive wet. La verdad que está muy interesante. Ahora vamos a toquetear un poquito más y escuchamos. A ver, vamos a tirar ahí. No entiendo los números. ¿Por qué números? Pero bueno. Ahí va. Ahí va. Apago. Prendo. La verdad que está muy muy buena. Muy práctica. Muy cómoda. Suena bien. La interfaz está muy muy bonita. Lo que una reverb así cómoda, sencilla, debería hacer. Y suena bien. No tenemos posibilidad de trabajarla un poquito más en detalle. Es por ahí lo que le falta. Me sorprendió. Pensé que iban a sonar esas reverb plásticas así feas. Pero está muy bonita. Vamos con el siguiente plugin. Y en este caso es de la gente de Rift. Si no me equivoco. Y se llama Feedback Lite. Ya me imagino que es un delay. O supongo yo que es un delay. Como podemos ver tenemos Feedback, Spread. Bueno, esto para abrir. Low Pass, High Pass y Frequent. Y Tune. Ah, ya sé qué es esto. Esto es lo que debe hacer. Por lo que veo que dice Feedback Mix. Lo que debe hacer es agarrar la nota. Agarrar el sonido de la fuente y poder reproducir los delays en un tono. Si no me equivoco. A ver, vamos a probarlo. Acá. Ese es el tono de la nota. Ah, y tenemos los otros tipos de delay también. A ver, vamos a poner otra nota sola. ¿Entienden lo que hace? Ah, y acá podemos cambiar la tonalidad. Y acá el mix. Cero. Está muy bueno. Está muy interesante. Nunca había visto algo así. La verdad que es la primera vez que veo algo así tan interesante. A ver si se puede poner... Vi que se podía poner Timed. Drip Dot normal. A ver. Ahí está. Acá funcionaría, supongo yo, como un delay común. Ahí está. Estéreo. Ah, tengo mucho amor. Ahí va. Qué bueno que está. La verdad, muy, muy interesante. Muy práctico. Muy cómodo. Un delay, pero que a la vez tiene esto de... Bueno, habría que verlo bien, ¿no? Cosas que no se ven todos los días, ¿eh? La verdad, muy bueno. Es Rift de la gente de Feedback Lite. Se los recomiendo de todos hasta ahora. Este es el mejor. Seguimos y acá tengo otro plugin. Que este sí lo conozco, pero no lo he usado. Y es el Pitch Drift de la gente de Baby Audio. Otro plugin gratuito. Que yo tengo el Magic Switch, si no me equivoco. Que es como un chorus. Así, tipo el chorus del Juno 60. Este me parece que tiene que ver... Este debe ser un modulador. Un tipo phaser. A ver. Funciona básicamente como un chorus o como un phaser, por así decirlo. Es un detune, en realidad, lo que hace esto. O sea, hace lo que sería el parámetro detune de desafinar un poquito en los sintes. Como suele pasar con el Mug, por ejemplo. Que se desafina un poquito. O hace esa modulación en la afinación, el detune. Para que suene más grande y para darle ese efecto de profundidad. Súper, súper sencillo. Acá tenemos la velocidad, con la cual haría la fuerza, por así decirlo, del detune. Y la cantidad de detune. Para darle ese efecto de detune, algunas teclas, algo que ya esté grabado. Que no podamos manipular y hacer el detune a través de la síntesis. Este es un muy, muy buen plugin. Porque le va a dar esa apertura y esa sensación de detune que está muy, muy bueno. Bueno, la gente de Baby Audio hace cosas increíbles. Me parece que es genial. Miren lo que es un plugin súper sencillo. Con una plataforma hermosa. La verdad que me encanta. Vamos con otro plugin. Y este caso es medio polémico. Así es, como pueden ver. Car Test. Supuestamente este plugin es para hacer la emulación de que estamos en el auto. Probando nuestra mezcla. Escuchando nuestra mezcla. Para mí me suena a humo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar. Vamos a poner las drums. Así sencillitas. Quiero ver qué hace. A ver, vamos. A ver, acá en los monitores, en los Adam. En los Adam. Lo estoy escuchando con esto. No sirve. O sea, no me sirve. No me da la sensación del auto. Vamos a escucharlo con auriculares. Si realmente a ver hace algo. No, la verdad no sirve. O sea, lo que está haciendo me da la sensación. Me está llevando toda la info como hacia la derecha. Como si tuviera algo acá. No sé por qué. No entiendo. Car Test. Es de la gente de Rocket. Powered Sound. No entiendo qué es lo que hace. O sea, estuve tocando acá las otras cosas. Y el único botón que anda es este. Y el de Level. Que es un Output Game. Pero no hace nada más que sacarme de fase todo. Hacia un costado. Hacia esta oreja. Me lo escuchaba en el auricular. No sé. La verdad, humo. Sí. Es humo. No se los recomiendo para nada. Lo lamento. Gente de Rocket Powered Sound. El Car Test este. No, no. No le veo utilidad. Para mí no sirve para nada. Lo lamento. Seguimos con los Playz. Y tengo otro de Baby Audio que quería probar. Que conozco la versión, digamos, full. Por así decirlo. De este plugin. Que es el Delay. Pero me dijeron que este está muy bueno. Como que tira un Delay random. Y que no podés manipular. Que de hecho me parece que no puedo tocar más que el dado. Así que vamos a ver qué hace. A ver. Estaba puesto algo ahí. Ahí no pasa nada. Ah, tengo que subir la vez. Está buenísimo. A ver. No podemos manipular nada de los parámetros. Pero me gusta esto de sacar el Delay de algo técnico. Para llevarlo a algo creativo. Y a algo novedoso. Y algo que pueda disparar ideas. Y en este caso el Magic Dice me parece que hace eso. Porque está tirando Delays re raros. También con Reverb. Mezclado con. Como si fuese un Morph. Que se dice que es como un Phaser. O como un filtro que se va cerrando. Está muy interesante. La verdad que está bueno. Siempre la gente de Baby Audio tiene muy muy buena calidad. La interfaz me gusta muchísimo. Como todo lo que hacen los de Baby Audio. Está muy bueno. ¿Ustedes qué opinan? Porque la verdad que es como encarar un Delay de una manera creativa. Lo dejamos ahí. No podemos tocar nada. Bueno el Amount sí. O sea el Mix. Eso está bueno. Si necesario. Porque si no. No serviría de mucho. Pero. Está bueno. La verdad que me gusta un montón. Bien. Y para cerrar esta lista. Les traje dos plugins más. En este caso son de la gente de. De Tech. Techivation. 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 Así es. Son dos plugins que vienen en su versión completa. Pero en este caso la versión free. La versión gratis. Les voy a poner los dos para que lo vean. Porque son igualitos. Tenemos lo mismo que en el plugin. Pero nos faltan algunos elementos que podamos manipular. En este caso son dos. Es el T-Deezer. O sea un muy buen Deezer. Y un T-Puncher. Supongo yo. Generador de transientes. Para así decirlo. Para poder generar más punch. En lo que hagamos. En el Deezer. Va a ser difícil de probarlo. Pero es muy sencillo. Fíjense. Recuerden que el Deezer es básicamente un ecualizador. Vamos a probarlo con nosotros. Fíjense. Escuchen el Hi-Hat. Uy. Funciona muy bien. Muy rápido. Está buenísimo eso. Podemos acá abajo. Con lo que dice Audition. Escuchar la diferencia. O el filtro. Es decir. Lo que está filtrando. O cuál es la diferencia que hace. Con el Deezer activado o no. Acá también podemos ver la Intensity. Y Sharpness. Ojalá que acá podamos modificar un poquito de la velocidad. A ver. No. Es la cantidad. Por así decirlo. Es el Ratio. 5. 5.6 a 1. Sharpness. Esto debe ser que. Qué tan fina es la curva. Pero no. No nos deja manipular la velocidad. Está en la parte Mid. Low. Bueno. Sí. Es. Bien. Se entiende. Se entiende. Está muy bueno. Qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Lo bueno es que es un Deezer que. Por lo visto. Funciona excelentemente bien. Es muy rápido. Tenemos los parámetros de cuánto queremos procesar. Y ver acá. El level digamos cuánto de frecuencias agudas. O de ese harshness que por ahí tiene la voz. Que es para lo que se usa. Para las S. Cortar las S. Se pueden usar para otras cosas. Pero particularmente es para eso. Es para que la voz no se necesite. Toda sesiosa. Haría muy bien el trabajo. Lo que sí no podemos manipular es la frecuencia. Ya que tenemos cuatro tipos de frecuencias. High and. High. High mid. Y low high. Es decir. Te da como pequeños pedacitos de las frecuencias que podemos manipular. Esto no lo podemos mover digamos. No podemos seleccionar exactamente la frecuencia. Lo cual a veces no está tan bueno. Pero es un muy buen Deezer. O sea que suena bien. Que lo veo muy profesional. Totalmente gratuito. Así que eso es importante. El que no tenga un Deezer. Y necesite uno que sea fácil de usar. Y que funcione bien. Este. Tiene que bajar este. Vamos con el Puncher. El último de esta lista. Que creo yo que es un generador de transientes. En donde no podemos tocar nada de acá abajo. Simplemente le podemos dar Punching y ya. Así que vamos a ver cómo funcionan las drums. Sí. Es un generador. Es un generador de transientes. Uy. Qué bueno eso. ¿Entienden lo que está haciendo? O sea. No solamente genera transientes. Sino que también saca transientes. Está muy bueno. Muy interesante. Eso me gustó. Suena bastante bien. O sea. Me gusta. Me gusta cuando le doy ahí. Que genere mucha transiente. Que exploten esos drums. Para el que no tiene. Este emula un plugin. De la gente de SPL. Que no me acuerdo cómo se llama. Si llama Puncher o algo así. Debe andar por ahí. Los nombres son todos parecidos. Hace eso. O sea. Genera mucha transiente. Está muy bueno. Pero este reduce también transiente. Está muy interesante. O sea. Para que suene más. ¿No? Más integrado. Está muy bueno. Esto de poder sacar transiente. Me parece. Que en un generador de transientes. Tengamos esto. Muy muy bueno. En el de SPL. Que yo lo tengo. Que yo se llama. Attacker me parece. Se llama. No tiene esta posibilidad. Eso está muy bueno. Muy interesante. La verdad. Felicitación a la gente. De TechEvation. Por el T-Puncher. Gratis. Que está muy bueno. Así que nada. Hasta acá. Ahí tienen los 8 plugins. Para probarlos. Les voy a dejar el link en la descripción. Y nada. Me parece más entretenido. Traerles este tipo de series así. ¿Qué les parece a ustedes? Me lo dejan saber en los comentarios. Si les sirve. Porque está bueno. O sea. Todo el mundo recomienda plugins. Por ejemplo. El Car Test. Lo recomendaban en todos lados. Aparecen en las listas de los mejores plugins. Así gratuitos. Del 2023. Pero nadie me lo hizo escuchar. O sea. Y para qué sirve. Entonces. Me lo tuve que bajar. Y decepcionarme. Como nos pasó recién. Entonces. Prefiero hacer esto. Traerles plugins. Los más populares. De hecho. Si ustedes tienen plugins populares. Me lo dejan saber también abajo. Así los probamos. Traerlos más seguidos. Probarlos juntos. Darles una calificación. Y ustedes después ven si se los bajan o no. A pesar de que sean gratuitos. Y obviamente. Son gratis. Está bueno. Bájenselos. Pero también saber. ¿No? De antemano. Para qué sirven. O cómo suenan. O si realmente están para recomendar o no. Cuáles son sus limitaciones. Y demás. Así que nada. Como digo siempre. Espero que les haya servido. Y nos vemos. La próxima.